Como cada día, como cada hora, en cada minuto nacen poesías. Cada sentimiento, cada pensamiento, cada fantasía, tienen poesía. Un amor sincero, bellos buenos días, un como te quiero. Tienen poesía, entregarse entero, darse día a día. A un amor sincero, eso es poesía. Escribir canciones, que hablen de pasiones, de amor cada día. Tienen poesía. Un amor sincero, bellos buenos días. Un como te quiero, tienen poesía. Poesía. Entregarse entero, darse día a día. Un amor sincero, eso es poesía. Escribir canciones, que hablen de pasiones, de amor cada día. Tienen poesía. Tienen poesía. Y seguir viviendo, corazón ardiendo. Con la poesía. Eso es poesía. La vida es poesía. La vida es poesía. Gracias por ver el video.